Te dije adiós, llegaste tarde para despedirnos Y si el destino apresurado quiso herirnos Yo descubrí una solución para el dolor Dice la canción que me pedías cuando aún no te quería Y prometiste enamorarme algún día Mientras reías el sol acarició mi corazón Con flores te llevaste mis tristezas Con colores dibujaste la nobleza de la mano A tu lado creció nuestra ilusión A ciegas nos entregamos aunque muchos se opusieran Disimulamos nuestro amor, nos inventamos En cada rincón Ah, nuestra canción Nuestra canción No, 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 no. No, no, no. Ah, nuestra canción No, 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 no. No, no. No, no. Gracias por ver el video.